Hola, mi nombre es Emi Gweye, soy de Senegal, tengo 24 años. Hola, mi nombre es Nicole Benavente, tengo 18 años y represento a mi hermoso país, Venezuela. Hola, mi nombre es Anastasia Fatyeyeva. Hola, mi nombre es Anastasia Fatyeyeva, soy de 19 años y soy de un pequeño lugar hermoso que se llama Pristina en Kosovo. Pristina en Kosovo Hola, soy Clea Bushi, soy de Albania. Hola, mi nombre es Anastasia Fatyeyeva. Hola, mi nombre es Carla Jean Larez, soy representante de Trinidad y Tobago. Hola, mi nombre es Irini, soy de 23 años y represento a mi hermoso país. Hola, mi nombre es Irini, soy de 23 años y represento a mi hermoso país. Hola, mi nombre es Catrina Chouryva. Hola, mi nombre es Katrina Chouryva. Hola, mi nombre es Katrina Chouryva. Hola, mi nombre es Katrina Chouryva. Hola, mi nombre es Ivni Karjuneija de Incredible India. Hi, I'm from China. My name is Douwen. I'm 21 years old. Hi, my name is Shawna Griffiths. I'm 22 years old and proudly representing my country of Canada. Hi, my name is Débora. I'm a representative of Brazil. Hi, everyone. My name is Katerina. I'm from Baltimore. I'm a representative of Brazil. I'm a representative of Brazil. I'm a representative of Brazil. I'm a representative of Brazil.